¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at... No, no, no Y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Joy of Creation Story 1, chicos Hoy vamos a ir a por la segunda puerta Uy Pup, 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 pup Que musiquita más guapa está la del living room, eh Vale, la... el vídeo anterior hicimos el bedroom, que era como la habitación Y ahora vamos al living room, que es la sala de estar, chicos Aquí creo que había una especie de televisión, este Hace mucho que no me lo paso, no sé cómo se pasaba Había... creo que estaba por ahí chica, pero siempre me mataban No me acuerdo, así que vamos a darle caña Uy, a ver si me lo paso, a ver si no nos damos muchos sustos con este Y antes de comenzar el vídeo voy a mandar un saludo increíble a todos mis miembros de TR3 El Franfer de corazón, así que muchísimos saludos para El Pro de SOG, DogMM, WorldChainGamer, PegamentoK, YusepeGamerElPro, BrianGarcia y Lubichan Muchísimas gracias a todos vosotros, y ahora sí que sí, chicos Mirad, chicos, cuando nos hemos recordado un recuerdo Es como que sale esto blanco, ¿no? Porque aquí sale negro Bueno, vamos a darle caña al living room Vamos a darle cañita a ver qué tal Y le sube el volumen, para que no os quejéis ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, 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 no. You could stay here to make sure nothing happens, if you're that worried. All night? Of course all night. Come on, don't you want to spend time with me more? You are done updating your site for the anniversary. How about we just sit here in the living room and watch some TV while we keep an eye on the kids? I mean, uh, sure. I guess. Yeah, I guess we could do that. I've just got to go make sure one more time nothing's wrong, alright? I'll be right back. Okay, I'll just stay right here. But don't take too long. You worry too much. Oh, okay, okay. Oh, okay, okay. What was that? Oh. Oh. Vale, básicamente es que el tío este raro y la tía rara, cuando Mike entró, Michael Afton entró a su casa, ahora es por la noche y están preocupados de que Michael, pues a lo mejor se lleve a su hijo a Oklahoma, ¿no? Y claro, el chico, el marido, el novio supongo, obviamente, le ha dicho a su chica que no se fía de Michael y la señorita ha dicho que pues nada, pues que nos quedamos aquí toda la noche viendo la televisión. Pues a mí me pareció una idea bastante perfecta para la cute reacción del tipo, porque el tipo ha dicho, bueno, vale, me parece bien. Ya habría dicho, vámonos, televisión toda la noche, chicos. Bueno, en fin, que el tío se ha ido a vigilar al niño a ver si le había pasado algo y la tía se ha quedado sola en la sala de estar, así que supongo que controlamos a la tía. Mira, creo, vamos, digo yo, así que no sé, vamos a darle caña, pulsa, a ver, de esto me acuerdo, creo que teníamos que ir como parando a los animatrónicos a través de la televisión y teníamos que esquivar a Bonnie, bueno, eso es un caos, lo veréis. Vamos a darle caña, vamos a darle caña a esta noche y le sube el volumen al juego. ¡Uy, sí, qué chida! ¡Cállate! ¡Help me! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Uu! ¡Halp me! ¡Oh, no! ¡Uu! ¡Mam, I am very, very sorry! ¡This is all my fault! ¡Aaah! 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 ¡I'll try to help you through this! ¡Just please listen to me very carefully! ¡Uu! 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 ¡U! 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 o la derecha. No hay nada para evitarlos. Si ves uno de ellos entrando en el cuarto, ¡HIDE! ¿HIDE? ¿Dónde? ¡HIDE! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye tío, pero... ¿Qué es esto? Oh ¿Qué? ¿Ha dicho el nombre de su marido? Que alguien me diga en los comentarios cuál es el nombre de su marido Porque no me he enterado nada Vale, básicamente el señor Michael Afton nos ha dicho a nosotros que somos La esposa de su marido, estaba En lo cierto, son pareja, pareja Matrimonio Le ha dicho La chica, o sea Michael ha dicho a la chica que bueno Pues que unos monstruos La van a perseguir durante 6 horas Y que vigilemos el reloj Que el tiempo va a pasar más rápido Y que si no hacemos lo que él dice vamos a morir Y la señorita pues estaba histérica Y bueno, me ha hecho bastante gracia la verdad No os voy a engañar chicos Bueno, lo habéis visto ahora mismo Y bueno, pues básicamente os he dicho que vigilemos a Bonnie Que está por el agujerito de la cerradura Que miremos la televisión Para evitar los animatrónicos De esto de acuerdo Tenemos que mantener pausado a Freddy Y Freddy no se mueve En cambio Foxy se mueve Cuando Foxy esté muy cerca de la puerta Nos ponemos justo detrás de la puerta hasta que se vaya Es una mecánica un poco rara pero bueno Y bueno pues eso, que Michael sabe el nombre del marido De esta señorita Uy que ha sonado Michael sabe el nombre del marido de la señorita Y la señorita nunca dijo delante de Michael El nombre Y Michael se ha quedado callado O sea, Michael sabe Ups, Foxy va a salir ahora Michael sabe cosas que bueno Uy, dios, 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 lol, lol Me cago en tío Estaba viendo ya esa plantica más relajado Que relajadini, chaval Vale, ahora Freddy va a aparecer ¿No? Freddy estará a punto Ahora Freddy se va a acercar a la puerta Y cuando escuchemos un ruido extraño Es que Bonnie está en la puerta también Y bueno, esta es muy difícil Las primeras noches son difíciles Hasta que te aparece chica Que no sé cómo evitarla, la verdad Pero... Lo lograremos, chicos Vale, ahora Freddy va a aparecer por la puerta tío Y este cuadro tío ¿Qué es esto tío? ¿Quién tiene esta basura de cuadro en su casa, chaval? Bueno Ahí viene Freddy, nuestro coleguilla Freddy Mira, a ti no te voy a mirar Porque... Voy a mirar a Foxy Porque lo quiero para la miniatura, la verdad Vale, vamos a echar un vistazo a Bonnie Vale, está al fondo Bonnie Aún le falta un poquillo Y bueno, pues nada La historia, yo me estoy quedando un poco loco, la verdad No me estoy enterando demasiado de la historia Pero bueno, ahí está Uff, ok, chicos Vamos a darle caña En los comentarios, por favor Dejadme... Bueno, lo miraré yo Cuando esté editando el vídeo Escucharé otra vez Cómo se llamaba el marido Porque no me he enterado En los comentarios me dijiste No sé qué de Scott Cawthon Pero... Yo no escucho nada de Scott Cawthon Así que no sé Uy, las tanticas Uuuu Mirad las plantas Vale, ahí está Foxy A ver si... Para miniatura, miniatura, miniatura A ver... Miniatura... Vale... Ahí está la miniatura del vídeo Posiblemente, chicos Vale, vamos a mantener pausado a Freddy O es una mala idea Es una mala idea Es una mala idea Voy a... Voy a dejar que Freddy entre Y después voy a mirar a Bonnie Uuuu Vale, mejor voy a dejar primero que entre Bonnie Y después Freddy Cuando escucha algo raro... Me voy, eh... Bonnie, no me mates, eh... Bonnie va a salir ya... Bonnie, Bonnie quiere salir Mira, como no salga Bonnie Va a matar Freddy, ¿sabéis? ¿Sabéis por dónde voy, no? ¡Eh! ¡Dios! ¡Fuera, bicho, tío! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Uf! Es que meten unos golpazos, tío Las puertas esas se van a joder, eh... ¡No me digas, amigo mío! ¡Wala, qué guapo! Vale, se me ha liado Se me ha liado, no pasa nada Es como que... Tengo que tener memoria, chicos De cómo se hace todo, vale... Primero vamos a saltar a Michael Porque es un pesado Y la chica es más histérica que este bikini O sea, la chica está en plan ¡Uh! ¡Help me! ¡Uh! Me ponen los nervios Así que vamos a cancelar la llamada Que ya hemos escuchado Vale, primero tengo que hacer que Bonnie entre Y después Freddy y después Foxy No voy a tocar nada Voy a dejar que todo siga su proceso Esto no puedo tocar Esto no puedo tocar Vamos a... Primero Foxy Después Freddy Después Bonnie Después Freddy Y después Foxy Después ya no sé qué continúa No quiero morir mucho en esta noche Porque se hace eterna Las horas en... En la sala de estar, la verdad Pero bueno Ahí vamos ¡Uah! Vale, vale, vale O sea, realmente no son como recuerdos, ¿no? Son como... Eh... Trozos... Que pasan... Trozos, eh... Como recuerdos de diferentes personas En un mismo tiempo En plan, primero somos el bebé En la cuna Que por cierto nos llamamos Nike Que lo vi en la cuna Eh... Ahora somos... La chica Supongo que después seremos, no sé El esposo Después seremos Michael Y después seremos Willerrex Habrá que esperar para ver Vale, vamos a... Estos fuman, eh, chicos Estos... Estos no son muy healthy, eh Ahí tienen un poco de... De cigarrillos, chicos Vosotros no fuméis, eh, chicos Que son malísimos Fumitos sí Eh... Porros no Es un buen consejo, chicos A ver Quiero hacer la miniatura también aquí Creo que voy a hacer una captura de pantalla aquí Porque la miniatura Creo que va a ser La sala de estar con Foxy Al lado Con los ojos son rabiosos Que me lleva el Foxy Vale, vamos a detener ahora Un momentito a Foxy Eh, eh, eh... Ahora era... Espera, que se me ha desconectado el casco Vale, ahora Eh, vale, ahora venía Freddy Y después Foxy, ¿no? Sí, vale Vamos a vigilar a... Vamos a... A impedir a Freddy Vamos a impedir a Freddy Luego a Foxy Luego a... Es que no sé Es que... Bonnie tarda un montonazo en venir, tío Parece que... Que vaya a venir ya Pero no Ahí lo he escuchado Estar al fondo del pasillo, ¿verdad? Es verdad, ahí está al fondo Vale Y ahora... Foxy está... Al caer Así que voy a esperar aquí a Foxy Porque sí o sí va... Va a venir Así que... No merece la pena tocar nada Ahora vendrá Foxy Después Freddy Después Bonnie Y después... O sea, si viene primero Foxy Y después viene Freddy Vale, chicos Claro, si viene ahora Foxy Y después Freddy Después tendré que pausar... A nadie Creo que después... Bueno, no sé Ya miraremos las cámaras, chicos Pucha, chaval Vale, ahí viene Foxy Ahora voy a mirar qué tan cerca está Freddy de venir Vale, está bastante cerca Ahora vendrá Freddy Y después Bonnie, ¿no? A ver cómo viene Bonnie Vale, Bonnie está... Uf, Bonnie también está potente, eh Para la miniatura, la verdad No me voy a engañar Bonnie también está bastante potente Vale, vamos a esquivar primero a Freddy No me ha gustado nada de ese gemido de Bonnie Pero bueno Vale, vamos a evitar primero a Freddy Vete, 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 vete Que Bonnie está al caer Ahora vamos a evitar a Bonnie Y después a Foxy ¿Quién entraba primero, tío? Es que Foxy va muy rápido, tío Foxy va más rápido que Freddy Pero no sé quién vendrá antes Si Bonnie o Freddy Vale, ahora viene Foxy En plan, está al caer O sea, fijo En plan... Si me voy a la tele me mata Foxy Estoy segurísimo Porque Foxy Lleva un montón de rato sin verle Y va súper rápido Ahí está Vale, buen timing Voy a Garfio y lleva el crack El kraken Un poco cegatos sí que están, eh Los animatrónicos No os voy a engañar Vale, Freddy está a punto de entrar a la puerta Así que vamos a esquivar a Freddy Que Freddy está al caer Freddy Freddy Glamrock Fred Ahí está Vale Vale Venga, mira, mira ¿Lo ves? Que no hay nadie, Freddy Que no hay nadie Vale, vamos a mirar a Foxy A ver qué tal anda Vale, Foxy ¿Pero por qué gimes? ¿Por qué gimes, tío? Por los nervios, eh, Bonnie, chaval Jope, chaval, chaval, chaval Vale, Foxy está al caer, ¿verdad? Sí, a Foxy no le queda mucho Voy a pausar a Freddy Voy a pausar a Freddy Porque quiero que primero entre Bonnie y después Freddy ¿Me entendéis, no? Vale, Foxy está al caer Voy a dejar pausado a Freddy todo el rato Ahora voy a esquivar a Foxy Bastante justo lo he hecho No, voy bien Y ahora voy a pausar a Freddy Y voy a hacer que entre primero Bonnie Me parece un buen timing, la verdad Ahora vamos a ver qué tal anda Bonnie Vale, Bonnie está por la mitad Uf, pues depende cómo esté Freddy Dejo entrar a Bonnie, eh No, vamos a pausar a Freddy Vale, acaba de gemir Que acabe de gemir no sé qué significa Vale, significa que va a abrir la puerta ya Pero me da tiempo aún a pausar, eh A Freddy, me da un poco de tiempo aún a pausar a Freddy Voy a esperar el último segundo, chaval No sé qué está sonando, pero me voy Que Bonnie va a entrar ya Había sonado chica, ¿verdad? Claro, si estoy mucho rato en la tele Ves como que entra chica, ¿no? Vale, Bonnie, vete Bonnie, vete Ala, ¿qué? 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 Me ha matado Bonnie Y no me he movido Pero, pero, pero ¿Esto qué es? ¡Si no me he movido! ¡Qué susto, chaval! Van a entrar a la vez Van a entrar a la vez Por favor, date prisa, Freddy Por favor, date prisa, Freddy Freddy, date prisa Date prisa, asqueroso Freddy ¡Aaah! 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 ¡Dios! Eso ha sido justo, chaval Vale, Bonnie, aún le falta un poco ¡Aaah! 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 Me cago en tu pa- WTF Vale, son las 5 Vale, son las 5 Vale, son las 5 Y esto no es bueno ¡Aaah! ¡Aaah! Ok ¡Aaah! Ojos Ojos en la pared Vale, nada Yo también tengo ojos en mi pared En casa, decoración Mira ¡Aaah! Sí ¡Aaah! Sí, en mi casa yo también tengo 20.000 cuadros de ojos Sí, 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 sí Esto es muy normal en mi casa Mira Esto lo veo yo cada vez que voy al baño Bueno, abro la tapa y sale esto Es que, es que, es que tío Eh, ¿dónde estoy? Chicos, creo que voy a morir, eh Como salga Freddy ya Bonnie va a entrar Foxy va a entrar Vale Foxy 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 Foxy, vamos Va a entrar Bonnie ¡Va a entrar Bonnie! ¡Va a entrar Bonnie! ¡Va a entrar Bonnie! ¡Suite aquí! ¡Suite aquí! ¡Woohoo! Bonnie, entra ¡Bonnie, entra! ¡Bonnie, entra! Bonnie, ¿por qué no entras? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Vale, Freddy le falta Calma No voy a hablar Chica Freddy, va a entrar Bonnie Vale, ahora va a entrar Freddy ¡Oh, oh yes! ¡Que os den pomada! ¡Que os den pomada! ¡Que os den pomada! ¡Que os den pomada! ¡Oh, don! ¡Ting, don! ¡Ting, don! ¡El bosque encantado! Ehhh Eh... ¡Las cosas paranormales, eh... Han incrementados Eh... ¡Ehhh! ¡Vamos! ¡Que hay un bosque encantado! ¡Que hay un bosque encantado! ¡Y que hay... ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ahí, en esa foto de periódico estoy viendo ahí a un Freddy! ¡Que no me mola ni un perillo la verdad! Vale, pues nada Que hay un bosque encantado En... Encontrado, encantado y encontrado Por ahí Que les dé algo Que... ¡Estoy nervioso! ¡Lo he hecho! Lo he hecho, me ha costado Pero horas Vale, no, creo que se me ha bugueado El juego porque no me deja escoger Ninguna memoria, pero bueno Y bueno, el ratón está en plan Bueno, el ratón está de fiesta hoy El ratón está, vamos, está como en la discoteca Vale, chicos, pues nada No me deja escoger el recuerdo Pero así, no sé cuál es el siguiente Recuerdo, pero es como una No sé, hay un ventilador, hay una Tablet, hay una silla Esto es una oficina, tío Y aquí es una lavadora, esto Esto que es el sótano, ¿no? Supongo, lavadora, el sótano Y esto es la sala sucia Porque eso está más sucio que, vamos Vale, chicos, se me ha bugueado el juego No puedo escoger ningún recuerdo Espero que no haber perdido nada Lo he pasado bastante mal No os voy a decir la verdad Lo he pasado mal esta noche, chicos, así que pues nada Voy a dejar por aquí, el vídeo ha dejado un buen licazo Por este sufrimiento, me ha costado mucho Pasarme el living room Más que el nivel anterior Espero que este tercer nivel no sea más difícil Porque si no me voy a dar algo Así que pues nada Voy a dejar por aquí el vídeo, chicos Espero que os haya encantado Voy a mandar un saludo increíble a todos mis miembros de Tier 1 FNAFER normal Así que saludos para todas las personas que están apareciendo en pantalla Muchísimas gracias a todos los otros chicos Y bueno, muchas gracias Ahí están todos los del Tier 1 Y ahora sí que sí, voy a mandar un saludo increíble a todos mis miembros de Tier 2 FNAFER PRO Así que muchísimos saludos para el señor Pugman Para Fredoni Tunixchan Jota Youtube Exprinter Santiago Peraza GatoGamer GatoGamer Asunchan Anderrect El Otaku Pelignoso Gigi Alejandro Brandita Games Y Dragon Death 11 Muchísimas gracias a todos vosotros Yo os he cambiado el color a los que me lo habéis pedido Así que espero que os guste el color Y pues nada, ya está Muchísimas gracias a todos vosotros Y ahora sí que sí, voy a mandar un último saludo para todos mis miembros de FNAFER de corazón Así que muchísimas gracias Y muchísimos saludos para El Pro Aso G Woltchen Gamer Dog Meme Pegamento Key Giuseppe Gamer El Pro Brian García Y Lobichan Así que pues ya está chicos Espero que os haya gustado el vídeo Eh, también muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final Me ha costado horrores esta noche Pero bueno Me lo he pasado bien Que es lo que cuenta Eh, y ya está Así que, pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Que es sorpresa mañana Bueno, sorpresa más que nada Porque, no, sí, sí Lo tengo preparado el vídeo Es más, ya sé que voy a subir Así que pues nada Me despido y hasta la próxima Muchas gracias por llegar hasta el final Se os quiere mucho Y hasta la próxima Adiós